En reunión con la comunidad universitaria de la Facultad de Odontología, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos reiteró el objetivo de apoyar más a la docencia e impulsar nuevos programas para el fortalecimiento de la investigación, el equipamiento y el desarrollo de la práctica profesional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El rector electo de la UAT para el periodo 2022-2025 sostuvo un encuentro con el claustro docente y representantes estudiantiles de este plantel en el campus Tampico, recorrió las instalaciones y expresó su reconocimiento a la facultad por su presencia nacional e internacional en el campo de la educación e investigación en salud dental. En el inicio de las actividades de este jueves 28 de octubre, el doctor Juventino Padilla Corona, director de la Facultad de Odontología, dio el mensaje de bienvenida y le reiteró el respaldo total que en la pasada elección para rector le manifestó la comunidad universitaria de esta institución, comprometida a seguir elevando los índices de calidad académica y a trabajar juntos para ser más grande y más fuerte a la universidad. De igual manera, el directivo resaltó la importancia que representa para la Facultad de Odontología sostener este encuentro con quien dirigirá los destinos de la universidad y que una vez más demuestra su disposición al diálogo franco y abierto, al intercambio de ideas y a conocer más a detalle las propuestas de los universitarios. Por su parte, Guillermo Mendoza Cavazos agradeció la recepción de la comunidad académica y estudiantil y los felicitó por impulsar una institución que es referente en México en la formación de profesionales e investigadores en las diferentes áreas y especialidades de la odontología. Destacó su propósito de reforzar la gestión de nuevos esquemas de apoyo al fortalecimiento de la investigación, la infraestructura y equipamiento de laboratorios, la formación de estudiantes en posgrados y en la vinculación con los organismos de los sectores empresarial, social y gubernamental. Reiteró que entre sus proyectos se está trabajando en el diseño de esquemas de apoyos económicos, sistemas de ahorros, estímulos al desempeño y otros beneficios para el personal docente de horario libre.